Saludos, saludos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos, amados hermanos en esta noche. En esta noche estuvimos en la iglesia Nueva Esperanza y estuvimos estudiando del libro de Santiago, capítulo 4. Y bueno, regresé aquí a mi hogar y quería compartir con ustedes una breve reflexión sobre este estudio bíblico de hoy que tuvimos en la iglesia. Para los que no me conocen, soy el pastor José Arroyo, pastor de la iglesia Nueva Esperanza en la ciudad de Winter Haven, Florida. Y una vez más, hoy estábamos estudiando Santiago, capítulo 4. Y Santiago, capítulo 4, mire lo que dice el texto bíblico. La Biblia dice, acercaos a Dios y Dios y él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Es lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Mira, una de las cosas que Santiago, el apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo, se dirige a nosotros como un auténtico profeta y nos exhorta a acercarnos a Dios y nos deja saber que si nosotros nos acercamos a Dios, él se acercará a nosotros. Fíjate que acercarse a Dios es dirigirse a él con reverencia y con un santo temor. Todas las veces que el ser humano se acercó a Dios, él también se acercó al ser humano. Lo podemos ver a través de la palabra del Señor, que cada vez que el ser humano se acercó a Dios, Dios se acercó al ser humano y atendió las necesidades que él o ella tenían. Acercarse a Dios significa buscar su rostro, venir a él con un corazón contrito y quebrantado, no es buscar su rostro con humildad y con oración. A eso nos referimos cuando hablamos de buscar y acercarnos a Dios. El mensaje de Santiago es un mensaje que a pesar de que fue escrito hace ya casi dos mil años atrás o más de dos mil años atrás, es un mensaje que es escrito para nuestros días también. El mensaje de Santiago es más que necesario en estos días en los que usted y yo estamos viviendo. Hoy en día es un mensaje urgente y es indispensable. De hecho, en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, el profeta Elías ya había advertido al pueblo en cuanto a esos términos que había que acercarse al Señor diciendo la palabra. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, acercados a mí y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Pero fíjate que cuando tú te acercas a Dios, todas las cosas que están en ruina en tu vida, alrededor de tu vida, en tu familia, en tu hogar, todas esas cosas son arregladas, hermano. Cuando tú te acercas a Dios y Dios comienza a acercarte a tu vida, las cosas comienzan a enderezarse, comienzan a mejorar, comienzas a ver como las cosas cambian en tu entorno. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, el profeta Sarías también salió al encuentro del rey Asa y del pueblo y le advirtió, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él y si le buscáis será hallado de vosotros, más si le dejáis, él también os dejará. Fíjate que interesante, o sea, que cuando buscamos a Dios, Dios se acerca a nosotros cuando no le buscamos, cuando le ignoramos, cuando queremos vivir la vida a nuestra manera. Pues él simplemente nos deja porque Dios es un Dios justo y Dios en su justicia nos permite a nosotros escoger en nuestro libre albedrío si queremos estar cerca de él o no. Así que cuando nosotros pues nos alejamos de él, él también se aleja de nosotros. En Isaías, capítulo 55, versículo 6, el profeta Isaías revela la urgencia de que el ser humano se acerque a Dios. Palabra dice buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Esto significa primero que hay un momento en el que todavía Dios puede ser hallado y hay un momento en el cual él se puede se puede llamar porque todavía está cercano. Debemos aprovechar, hermano, este momento en el que nosotros estamos viviendo, donde nos podemos todavía acercar al Señor, donde tenemos esa oportunidad todavía de reconciliar nuestra vida con él a través de nuestro Señor Jesucristo y poder volver a tener esa relación de hijo para con con nuestro Dios. Tenemos esa oportunidad y entonces debemos acercarnos a Dios en el libro de Amoz, capítulo 5, versículo 4, el Señor mismo exhorta a Israel diciéndole. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, búscame y viviréis la vida de cada uno de nosotros está en nuestro Dios. La vida de cada uno de nosotros depende de Dios. Dios es nuestro creador. Dios es quien nos sostiene. Dios es quien nos bendice. Dios es quien nos guarda. Por lo tanto, nuestra vida depende y está en las manos de nuestro Señor. Alabado sea el Señor. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender cómo debemos nosotros acercarnos a Dios. Es la pregunta que nos podríamos estar haciendo en esta en esta noche, en este en este tiempo en el que estamos compartiendo una de las preguntas. Cómo debemos acercarnos a Dios? Bueno, la respuesta está debemos acercarnos a Dios de una manera en la cual nosotros tengamos un corazón quebrantado. Nosotros entendamos que lo estamos haciendo con un corazón humilde, entendamos que nosotros lo estamos haciendo porque realmente queremos humillarnos delante de la presencia del Señor y no despreciarle. Y por eso nos estamos acercando a él. Debemos acercarnos a él con todo nuestro corazón en Jeremías, capítulo 29, versículo 13. El Señor habla por medio del profeta y promete y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiere decir que cuando tú y yo buscamos a Dios y lo buscamos de todo nuestro corazón, nosotros vamos a encontrar al Señor. Quizás en esta noche tú te estés sintiendo en una situación de una manera en la que tú piensas que quizás Dios no te esté escuchando. Tú piensas que quizás Dios no le interesa a tu situación. Tú piensas que quizás Dios está ocupado en cosas que para ti son consideradas más importantes que tu situación. Pero Dios nos deja saber a nosotros, hermano, a través de su palabra, que Dios está cerca a aquellos que se le acercan, aquellos que le buscan de todo corazón. Así que es importante que nosotros busquemos de Dios y que busquemos de él de todo corazón. Debemos acercarnos a Dios con confianza. En Hechos capítulo 4, versículo 16, el escritor sagrado nos aconseja acerquémosnos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir que nos acercamos a él con confianza, sabiendo que él nos va a escuchar, sabiendo que él, aleluya, va a permitir que nosotros nos acerquemos a él y él se va a acercar a nosotros. Aleluya. De esa manera, con confianza nos acercamos a Dios. Finalmente debemos acercarnos a Dios con humildad. Debemos, como dice Santiago, capítulo 4, versículo 10, el apóstol nos dice en la escritura, humillaos delante del Señor y él os exaltará. Él os exaltará. O sea, debemos acercarnos con humildad, entendiendo nuestra posición, entendiendo que él es nuestro Dios, que él es nuestro salvador, que dependemos de él, que necesitamos de él, que él es todo para nosotros. Y cuando nos acercamos a él, entendiendo que él es nuestro todo, entonces él, aleluya, nos va a exaltar si lo hacemos con humildad. El Señor está siempre dispuesto, hermanos, a atendernos y a socorrernos en los momentos en que tú y yo más lo necesitamos. Él está dispuesto, él está listo, él está preparado. Él está al pendiente de tu necesidad, de mi necesidad. Él está pendiente para socorrernos, para ayudarnos, para extendernos la mano cuando más necesitamos de él. Basta que nos acerquemos a él con un corazón quebrantado y contrito, con confianza y humildad. Y el Señor se acercará a nosotros e inclinará sus oídos a nuestro clamor. Si hacemos esto, hermanos, nos podremos entonces acercar a Dios y Dios se acercará a ti. Así que espero que hayas recibido esta palabra en este día. Espero que si estudias el libro de Santiago, capítulo 4, esto provoque en ti que tú quieras acercarte más a Dios. Y así que también Dios se acerque más a ti. Que la paz del Señor sea contigo en este día. Y recuerda, Iglesia Nueva Esperanza en la ciudad de Winter Haven, 860 First Lake Ida Street en Winter Haven, Florida. Allí estamos domingos a las 11 de la mañana y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos para juntos adorar al Rey de Reyes, Señor de señores. Que la paz del Señor sea contigo y que descanses en paz en él. Bendecidos.